¡Hola amigos de OtakuPress! Hoy 7 de abril celebramos el aniversario 22 de la emisión del primer episodio del anime de Car Captor Sakura. Ya hace 22 años Sakura llenó de magia nuestro mundo y para celebrar les tengo una nueva entrevista, pero antes recuerden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. ¿Listos? Ahora sí, la invitada de hoy es Yvonne Garza, la intérprete del ending 2 de Car Captor Sakura. Con la reciente emisión de la serie en la televisión, tenemos cuatro canciones dobladas al español latino después de muchos, muchos años. Entre ellas está Hanny. Si aún no conocen a Yvonne Garza, muy atentos porque en realidad tiene una carrera profesional bastante destacada. Yvonne ha participado tanto en obras de teatro musical como en doblaje musical. Si es que son fanáticos de Disney probablemente la han escuchado en alguna de sus películas como por ejemplo en Frozen. Entonces pasemos a la entrevista. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Yvonne Garza. Estoy desde la cuarentena aquí en la Ciudad de México haciendo esta entrevista para Car Captor Sakura. Yo soy una de las cantantes. Interpreto el tema de Honey, el segundo ending de la segunda temporada. Y pues vamos a empezar con la entrevista. Muchísimas gracias ante todo a Sofi por estar en contacto conmigo y por todo, por toda la información que me has hecho llegar. Te agradezco muchísimo. Estoy realmente contenta por hacer mi primera entrevista. Sí, el proceso de casting fue muy padre. La verdad es que nos estuvieron monitoreando muchísimo, toda la gente, todo el equipo. Hicieron un proceso de selección bastante minucioso. Y pues al final quedamos las voces, bueno, mi compañera María Elisa, mi compañera Dulce López, María Elisa Gallegos, Dulce López, Edurne. Somos las que vamos a estar formando parte, ¿no?, del equipo de cantantes. Y el proceso de grabación estuvo muy divertido porque llegamos... Perdón si se mueve la cámara. Tengo un pulso de maraquero. Llegamos al estudio con el maestro Beto Castillo. Y bueno, yo ya tenía la fortuna de conocerlo y de trabajar con él. Me enseñaron cómo era la rola. Me pidieron que me aprendiera perfectamente la letra, la traducción. Nos metimos al estudio, empezamos a grabar. Y posteriormente llegaron mis compañeras Dulce y María Elisa para seguir grabando todos los coros. Ellas me hicieron coros de la canción. Entonces quedaron las canciones. No sé si ya las escucharon, pero están preciosas. Había escuchado algo de Sakura. Sí, me acuerdo que mis primos, mis primos más grandes, veían la serie y me acuerdo que llegaban emocionadísimos. Pero yo estaba muy chiquita. Entonces no podía como entender en su totalidad, ¿no?, de qué se trataba la serie. Y ahorita me he estado empapando mucho de la serie y me encanta. Me parece que trae un mensaje importantísimo para las nuevas generaciones. Y sobre todo trae mensajes llenos de magia, llenos de amor. Creo que si crees en la magia, existe. Y me consta. Y pues creo que juntos, como sociedad y como seres humanos, podemos evitar y podemos construir un mundo lleno de amor, lleno de buenas intenciones. Creo que trae mensajes muy bonitos que todo ser humano debería de concientizar y de verlos a través de Sakura. Ahorita, actualmente, yo estoy en una banda musical que se llama Trendline. Acá en la Ciudad de México somos una banda de covers, de covers ochentas, noventas, dos miles y actuales. Y pues trabajamos en eventos privados, convenciones, para corporativos, empresas, pero también hacemos bodas, cumpleaños. Ahora sí que estamos en donde ustedes quieren que estemos. Y estoy ahí como cantante. Y los proyectos más significativos en donde he estado, pues la verdad es que cada proyecto tiene su encanto, ¿no? Tiene su magia. Sin duda alguna, haber estado en Mentiras, el musical, acá en la Ciudad de México, ha sido un entrenamiento y un escuelo totota, aunque di muy pocas funciones, pero fueron las suficientes como para curtirme. Y conocí a mucha gente muy bonita, a muchas de mis compañeras, las conocí ahí en Mentiras. Y fue muy bonito poder haber podido compartir el escenario con ellas. Pero también estuve también en un show nocturno. Era un performance que se llamó Capital Mazarik. Y era un show tipo Las Vegas. Muy padre, la verdad es que estaba bien padre. Había 10 cantantes en escena, bailarines, músicos en vivo, toda la música de ayer y de hoy. Pero era un performance bastante, bastante interesante, muy bien montado. Conocí a muchísima gente padrísima y muy talentosa. Mucho doblaje también. Hice todos los coros de Frozen, de Frozen 1. Ahí estoy yo haciendo los coros. Tuve la oportunidad de doblar también para los Muppets Babies, las aventuras de los Muppets Babies, la película. Y para la serie, para la caricatura Phineas & Ferbs. También estuve prestando mi voz. Es divertidísimo el doblaje. Me encanta, me encanta. Y pues ahorita estoy con lo de Sakura. Yo lo que le quiero decir a todos los fans de Sakura es que, por supuesto, no dejen de verla, no dejen de seguirla, pero sobre todo no dejen de cachar todos los mensajes simbólicos que trae la serie, que trae cada texto, que trae cada escena. Creo que es una serie tan bien escrita y tan bien producida, tan bien hecha, que se le puede sacar muchísimo jugo. Y es eso. El mensaje es, vamos a absorber todo lo que nos quieren decir con Sakura y aplicarlo en la vida diaria. No les estoy diciendo que de pronto se comporten como si estuvieran en una fantasía, pero vamos a aterrizarlo un poquito a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día, y vamos aplicando un poquito de lo que nos deja la serie, lo positivo, por supuesto. Y pues nada, quiero agradecerles también que me hayan permitido la entrada a este proyecto tan padre. A todos los fans que me permitan prestar mi voz para las nuevas temporadas y para todo lo que haya que darle voz. Yo con todo el corazón lo estoy haciendo y con muchísimo respeto también. Se los agradezco en el alma. Mi nombre es Ivonne Garza. Me pueden encontrar en mis redes sociales como arrobaivone, con una n, Garza. Y en Facebook tengo mi página de fans, que es Ivonne Garza Fans. Y con esto me despido. Les agradezco muchísimo el tiempo. Les mando un besote. Y nos estamos viendo próximamente. Y esta fue la entrevista en la que Ivonne nos contó más detalles de su participación en el doblaje latino de Sakura. Y si aún no han escuchado las canciones, recuerden visitar el canal oficial de YouTube de Cristina Hernández, la directora de doblaje de Sakura, para que puedan disfrutarlas. Y ya saben, amigos, que si están en Perú o en Chile, pueden seguir la serie de Car Captor Sakura de lunes a viernes en Willax Televisión y en ETC TV. Muchísimas gracias por ver este video. Y si quieren conocer más sobre este mundo mágico, no se vayan a olvidar de suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.